Muy buena gente, bienvenidos al Proyecto Despierta donde estamos practicando en temas de poder ser lo más autosuficiente posible con el objetivo de no depender de nada ni de nadie ya sabéis, bueno, pues estamos aquí con un níspero que hice un vídeo hace un año, más o menos que estuve mostrando cómo podarlo para que dé buena producción, para que dé nísperos buenos la verdad es que salieron unos nísperos impresionantes y años atrás no se podían ni comer o sea que fue buenísimo el trabajo que hicimos vale, pues estamos en marzo y ya vi, bueno pues mira, cayó una granizada como podéis ver las hojas están todas rotas y estaba podando el níspero y os lo quería enseñar un año más luego os voy a enseñar otro que podé pero ese lo podé muy bestia mirar, para que salgan buenos frutos y esto además es una norma que sigue en casi todos los árboles lo que hay que hacer es dejar pocas ramas pues tres, cuatro ramas principales y luego en las ramitas que van sacando frutos pues ir podándolas y dejar, pues en el caso del níspero por ejemplo, pues tres, cuatro nísperos solo por cada punta porque si hay muchos ¿qué pasa? pues que compiten unos con otros no llega a suficientes nutrientes y entonces pues al final ni son frutos del tamaño que quieres ni tienen ese sabor bueno que tú quieres ¿vale? entonces lo que hay que hacer es esto es podarlos para dejar tres, cuatro nísperos ¿ves? ahí en esa punta hay cuatro como podéis ver si vamos más arriba por aquí he dejado también tres, cuatro en cada punta ¿vale? y esto lo hemos seguido con estas ramas de aquí el níspero está muy feo insisto porque cayó una granizada y lo destrozó y lo destrozó pero bueno eso afecta al níspero pero es más estético que otra cosa ¿vale? porque ya va sacando hojas nuevas como podéis ver por aquí nuevos brotes pues ya saneará ¿vale? entonces vamos a hacer una muestra por ejemplo aquí podemos ver en esta rama que hay uno dos tres por aquí atrás cuatro, cinco, seis y aquí arriba siete ¿vale? ¿qué pasa? ahí arriba siete que no son pequeños no cogen fuerza ¿vale? como mucho hay que dejar como mucho, mucho cuatro ¿vale? pues mira he cortado por allí el lusano y ahora hay uno, dos tres y este de aquí atrás ahí hay otro cuatro ¿vale? se ve ¿no? que se mueve cuatro vale pues ya está máximo dejaríamos eso en esta rama en esta de aquí hay dos por aquí abajo luego esta rama que hay por aquí que sube luego otra por aquí atrás pues mira yo por ejemplo esta de aquí arriba ya que veo que son muy pequeños esta ya la voy a cortar por los anos adiós y voy a dejar estos dos que parece que están bastante bonitos y de esto que sube por aquí atrás voy a dejar pues otros dos he cortado la puntita y dejo ese y dejo ese de ahí y aquí ya tengo pues cuatro nisperos digásemos vale vamos a ver digamos vamos a ver en esta rama de aquí que parece que están bastante guapos todos pero no hay demasiados así que a cortar venga vamos a cortar vamos a dejar mira aquí en este cinco en esa punta y en esta vamos a dejar aquí tres aquí tres estos los voy a cortar y los de ahí arriba también porque además además tienen un gusano que lo acabo de ver pues venga ya está saneado vamos a ver una rama que se pueda ver un poquito mejor por ejemplo esta de aquí vale aquí lo vais a ver perfectamente ¿qué pasa aquí? ¿qué coño? pues hay uno dos tres cuatro cinco seis siete siete nisperos demasiados vamos a dejar mira este es el más gordote de aquí ahora espera siete ocho nueve por ahí hay dos más vale pues vamos a dejar los más gordotes vamos a quitar la punta yo siempre quito la punta y lo que habéis escuchado por aquí es la María hola María ¿qué pasa? y por aquí vienen Charlie y Venus hola Charlie hola Venus ¿qué pasa patitos? cua 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 hola patitos bueno como veis rústico rústico a tope super hippie todo esto la verdad es que me encanta pues ¿qué? ¿pasáis o no pasáis? ¿no queréis pasar? bueno pues mira ya que os he enseñado a María y para no hacer tampoco este vídeo tan largo que ya tenéis el donde explico cómo se poda perfectamente pues os enseño aquí este otro níspero que creo que en el otro vídeo también se ve entero era un níspero muy grande con muchas ramas viejas muy viejas de hecho están aquí todavía no las he retirado porque me corté el dedo justo podando el esta zona de aquí me corté el dedo por cierto a ver si se ve por ahí eso es bueno pues me corté este dedo no sé si se aprecia vale bueno la historia es que que me cerré el dedo así que mucho cuidado gente se me enganchó el guante en la sierra y y y se metió el dedo para adentro fatal pero bueno el dedo está salvado así que esa es la buena noticia este níspero era como digo muy grande muchas ramas viejas ¿y qué pasó? pues que a pesar de que lo podé dio frutos muy feos de aspecto malos pocos muy poca cantidad ¿por qué? porque eran ramas muy viejas ya entonces lo que hice es sanear el árbol lo podé entero como podéis ver y le dejé como he dicho antes en el principio del vídeo el patrón que hay que hacer en casi todos los árboles porque para casi todos los árboles diríamos que es igual tres ramas principales una dos y esta retorcida por aquí es que ya cuando están mal podados de base ya la verdad es que se complica la faena porque estas tres ramas es un poco un poco mierda ¿no? como está la forma pero bueno es lo que tenemos entonces bueno igual a lo mejor a la larga acabo cortando esta y dejando que de cada una de estas ramas salgan dos más o algo así ¿no? esto ya lo iremos viendo entonces ¿qué pasa? que yo dejé aquí en cada rama principal pues más o menos tres tallos ¿vale? uno, dos y tres en este de aquí lo mismo uno dos y el de ahí atrás ahí lo veis tres ¿vale? y en esta de aquí en la ramota gorda esta del medio dejé uno dos y tres ¿qué pasa? pues que están saliendo ya como veis por aquí todo esto de aquí están saliendo como hijitos digamos ¿no? no sé como brotes todos estos brotes hay que quitarlos porque esto le hace un flaco favor a la planta lo que le hace es que la savia que coge el agua de la tierra y los nutrientes y los tira para arriba se encuentra aquí pues estas ramitas que le quitan energía y lo que tiene que hacer es ir hacia la punta que es donde están las tres ramas principales entonces esto ¿vale? hay que quitarlos estos brotes estos hay que quitarlos ¿vale? y que concentre la energía en las tres ramas principales que queremos de cada rama ¿qué pasa patitos? ¿qué pasa Venus? hola hola Venus ¿qué? ¿dónde vas? ¿a bañarte? esa se va a bañar pues eso gente aquí tenéis un poquito ah una cosa más obviamente este año este nispero no va a dar frutos ¿por qué? porque pasan por periodos de estrés y además pues porque órgano o sea biológicamente hablando pues no aquí decimos en Cataluña don no nianon raya ¿no? o sea de donde no hay no se puede sacar obviamente pues aquí hasta el año que viene no veremos posiblemente frutos nos vemos en siguientes vídeos y no pelear